En el Atlántico le apostamos al turismo como un motor de desarrollo económico que permite generar empleo y emprendimiento y mejorar la calidad de vida de los atlanticenses. En este 2022, logramos poner en marcha los proyectos de infraestructura turística, centro de deportes náuticos, mercado sazón atlántico, centro gastronómico internacional y ordenamiento de las playas Country y Sabanilla 2, con lo que esperamos convertir a la zona costera del departamento en un referente nacional. Reactivamos el parador turístico del Uruaco, potenciamos sus siaguríes más con 11 nuevos murales. Llegamos a Puerto Colombia con la transformación del color en la zona de Vistamar. Creamos el primer Consejo Departamental de Turismo del Atlántico y contamos con las guías especializadas de turismo, además de los espacios de formación que generamos entre los diferentes prestadores y asociados del sector. Con todo esto, estamos mejorando la competitividad del sector turístico y posicionando al Atlántico como destino a nivel nacional e internacional. Turismo a toda marcha.